Se realizó en Tuxtla Gutiérrez el conversatorio Ciudades Inclusivas, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en donde personas pertenecientes a la comunidad LGBT pudieron compartir experiencias y comentarios al respecto del tema en la capital chiapaneca. En cuatro años tenemos programas ya establecidos para atender el mandato constitucional de promover los derechos humanos, para que se conozcan. Nosotros estamos llamados a promoverlos para que la sociedad conozca sus derechos. Las personas que conocen sus derechos los exigen, los ejercen. Queremos que hayan servidores públicos respetuosos de los derechos humanos y una sociedad que exija sus derechos. Históricamente la población que se identifica dentro de la comunidad LGBT ha sufrido algún tipo de violencia y se considera que es propensa de alguna situación de vulnerabilidad. Es el día del orgullo gay. Toda la comunidad de la diversidad se hace presente. Claro, no todo el mundo puede hacerlo en un solo día, por eso se ha aprovechado hacerlo todo el mes de junio para que en diferentes ciudades, en diferentes expresiones, se han estado haciendo visibles los derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hace falta mucha infraestructura incluyente para toda la sociedad o con algún tipo de capacidad diferente. Por todo lo anterior, se puede decir que Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, no es una ciudad inclusiva. No hemos logrado construir una sociedad incluyente, una sociedad armoniosa, que permita la participación de todas y todos en igualdad de circunstancias. Creo que todavía nos falta mucho. Mira, si lo vemos en términos de las personas con discapacidad, pues tendríamos que ver que hubieran rampas para personas que tienen discapacidad motriz, pero también tendríamos que ver que hubieran todas las instalaciones para las personas con discapacidad visual, que se utilizara el lenguaje de braille, o para las personas con discapacidad auditiva. No, no tenemos eso en nuestra ciudad. Debido a la falta de seguridad, infraestructura y otros aspectos, en la capital y en otras ciudades del estado de Chiapas, no existe aún la seguridad de libre tránsito para las personas que se identifican dentro de la comunidad LGBT. No hay una seguridad, lo señalaban hace rato nuestros compañeros aquí en la reunión, cómo pueden vivir en inseguridad por falta de iluminación, por falta de inclusión en el trabajo, en la escuela, en los temas de salud. Hace unas semanas, el presidente de Ocosocuautra de Espinosa dijo comentarios negativos al respecto de la comunidad LGBT. Después de esto, se espera trabajar el tema con todos los ayuntamientos del estado de Chiapas. Ya el visitador que asiste a las reuniones de seguridad con él, ya platicaron para que implementemos un programa de capacitación, no solo para el presidente, lo que se busca es que todo su personal tome los cursos de capacitación y pueda ser una administración respetuosa de los derechos humanos, que tomen un curso en toda la administración municipal. Sí, estamos firmando convenios con los ayuntamientos, llevamos firmados ya varios aquí en la zona centro, pero a partir del próximo mes de julio vamos a empezar a salir a los otros municipios para ir firmando con todos los municipios el compromiso de respeto a los derechos humanos. Para el Estachea Paz, Erick Sandomi.